Seguimos recorriendo la ciudad con el equipo de TSN en este caso para ver cómo se están llevando adelante los controles para comprobar si la gente que circula por la calle tiene el permiso que lo habilita. Lo cierto que se ve cada vez más gente por la ciudad, lo que nos dicen los efectivos policiales de la Bonaerense que son quienes están a cargo de este operativo sobre avenidas 75 y 74 es que al haberse habilitado algunas actividades nuevas de la cuarentena la mayoría de la gente que frenan tiene el permiso para circular el permiso que uno se puede descargar desde la página del Ministerio del Interior. Ahora en estos momentos se está labrando un acta, sí, pero bueno, un pasajero de un remis que no tenía el permiso correspondiente por supuesto que termina siendo notificado. Pero en su gran mayoría nos comentaban que la gente sale, ha salido más, pero con el permiso que corresponde. Reiteramos, operativos que lleva adelante la policía bonaerense en el núcleo urbano de la ciudad. También están los que les venimos contando de los accesos al Necochea en las diferentes rutas. Allí hay apostado gente de la dirección de tránsito, también con la Cruz Roja, para poder medir la temperatura a la gente que ingresa aquí a Necochea. Gracias.